A.V.Troducciones presenta A.V.Troducciones presenta A.V.Troducciones presenta A.V.Troducciones presenta Ahora sí, familia bonita, acá está el cotorreo, vamos a regalar despensas, de veras, vamos a regalar los tenis, vamos a regalar el seguro popular, la canasta básica, le vamos a dar el jinxemen también, ahí está. Ahora sí, vamos a echar el cotorreo, ¿ya tiene la música papi chulo? Bueno, entonces échale la música, toda la gente aplaude, vamos a echar el cotorreo y vamos a ver con qué tipo de gente contamos. Ahora sí, ahorita somos los que estamos, no pasa nada, ahorita la gente que va pasando se acerca, porque la gente así es, ¿verdad? Cuando le gusta el cotorreo, el chisme, el argüende, se acerca, hay unos que no, están al revés, le dicen acércase, lo vamos a divertir. ¿Me quieres violar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acérquese señor. No, tonto pendejo. No, está bien, váyase a la chingada. ¿Dónde me paro? Ahora sí, tú, 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 eh, eh, valedor, eh. No lo hagas así, nadie te la va a robar, cachetón. Disfruta, déjalo a un lado. ¿Cómo está el chavo? Así es. No, y es que ahí va, aprovecha la chava, porque le hicimos un chiste y a la chava. Otro chiste y al chavo, síguele, payaso, síguele, payaso. Ahora sí, qué bueno que el estacionamiento está ya a la vuelta, señora, eh. Ahora sí, ahí está mi compañero dibujando la rayita, esta rayita con talquito blanco, mira nomás. Un poquito más para atrás. Ay, mero, ay, mero, ay, mero, ay, mero. Ahora sí, no sean malitos. Mero, ¿qué? Eh, güey, este güey tiene la rayita dibujada, no chique. Chicos de las viejitas. El cachetón, aguas, viene, 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 viene. Agárrenle, señora. Agárrenle, espérate, agárrenle. Esa señora. Esa señora nomás, hasta me quería hacer paleta car Mexiña. Le digo, va, 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 ve. Yo voy a invitado a la raya, pide permiso tú, Ay, me ama, permiso, viene, viene. Pi, 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 pi topito, pito, cerca. Pi, 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 pi. Echale papi chulo, ahora sí, un poquito más para allá, eso, 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 tilín, échale, otro cachito más, otro cachito más, otro, ay, merengas papi chulo, ya mero así, con eso, ahí está, muchas gracias a toda la gente que está acercando, pues ya saben que siempre es la dinámica, que te acerques, porque Leo, pues no, tan chingando que están, estorban el pan, o que no sé qué, y luego ya sabes que no pasa, ya, no falta la señora gordota, que, entonces, señor, que allá, no se vayan, nos vamos a encuadrar, ay, mira, mira, ahí sí se queda, ahí se queda yo, chicas, muchachas, que comen, que están pregachas, así están papas, chicas, no hay mujer fea, solo, que ella está rara, mira lo más, amiga, la de los dos ojos, es el que se masa la rellita, va para acá, mira, mira la rellita, es talco, eh, no vayan a empezar, porque, claro, es talco, el otro día es un chavo, llega, que es esto, que es esto, que es esto, le digo, son cinco mil baros, no mames, eh, eh, es de la, que es todo, papi chulo, ya tú sabes, que tiene todo el flote, que está acá papi, que está chupando ahí, papi, 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 ya está, vamos a pelear, a pelear, eh, amiga, chicas guapas, ¿qué es que? ¿son hermanas? ¿les han dicho que están bien guapas? las engañaron, eh, las guapas, eh, las guapas, eh, las guapas, eh, las guapas, eh, yo cuando veo, o sea, nada, ¿qué pasó? No empieces con que las mujeres acá, aquí en México y en Juárez, abundan las mujeres guapas, y las mujeres guapas nos ayudan con un grito, y ahí ha visto eso, ay, acá, acá se gritaron, pero irá la otra vez, oh, oh, no hay asunción, dice señora, el único día que la sacan, a ver, y cómo viene, mire, mamá, deberías ir contenta, ay, ya te vuelves a comer, así, porque si son novios o no, ya son casados ustedes, ¿ya son casados? ay, qué bonito, ¿cuánto tiempo de casado, cachetón? ah, no manches, ah, bueno, está bien, está bien, está bien, ya, y en ese mes ya un copio, no, ay, cuéntanos, que lo vamos a estar diciendo antes, ay, con todo, eh, está bien, amiga, aprovecha, duro contra el duro, másito contra el piso, un cómpis en mi chorizo, vamos a ver, vamos a ver, unos Travis Scott, mira, yo lo modelo, papá, yo lo modelo, yo lo modelo, ru 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 hola, hola gente bonita, nosotros somos los más virales, el show, yo soy King, güey, da la fruta podrida, imagine, saturn, total, yo soy la saturra, papi, estamos con nuestro patrocinador oficial, el es, Jair Sports Si quieres andar a la moda y con un estilo diferente, visita Jair Sports, el calzado más viral. Ubícanos en el Mercado 23 de Tepito, Puerta 1, Local 141 y 142. ¡Te esperamos! Los modelos que a ti te gustan, encuéntralos solo en Jair Sports. Nos encuentran en el Mercado 23 de Tepito, el mercado más grande de América Latina. ¡Ay, Mestra! Pura chuleta donde tienen las tres Bs, buenos, bonitos y baratos. ¿Baratos qué es mejor, papá? Y de veras que duran, de veras que duran, apenas, apenas, ya se sabe. Miren, 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 estos tenis, ¿cuánto tiempo tienes con ellos? Este, como cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años, sí, señora? ¿Qué dices, señora? Que me crezca la nariz y le estoy echando mentiras. A su madre. Ya le dicen, Pinocho. No vamos a decir como a quién, porque es de maleducación, lo vamos a ver discretamente. Yo lo diga, señor, ¿qué tiene? No se crucen los brazos, las chichis no se caen. Ustedes, hombres, deben estar así. O como yo, Jair. Ya tengo una hernia, ahí está. Bueno, sí, hasta me echa. ¿Quién está aventando en su madre, no me entienden, eh? Ay, se me cortó la leche, mira nomás. Este, la, ya, ahora sí, señor de allá está, pues me lo yoí, pa' que ya no entre el aire, cachetón, por favor, ahí. Ahora sí. Nada más, sí, caballeros, vamos, Chaco Torreo. Señor de Verde, ¿cómo está? Bienvenido. Échale ganas, ahorita vamos a regalar pelucas y de mi padre va. Ahora sí. Nada más, sí, caballeros, tercera llamada y toda la gente se emociona, grita. O sea, las chicas se emocionan como si fuera a entrar el babón. Las chicas, las casadas, por ejemplo, las señoras, hagan de cuenta que, es más, ni se emociona así discretamente, nada más se queda así de... Ya las abuelitas, hagan de cuenta que va a entrar López Obrador encuerado, sale así. Así con una tanga de elefante, así bien chifo que sale. Ahora sí. Nada más, sí, caballeros, damos la... DJ, ponte la música prendidochis, para que la gente aplauda y grite acá, porque la gente chismota, se acerque, ¿eh? La gente no chismosa, ahorita se va a acercar y escárralo y así es, porque no más viene caminando, oye escárralo y a tapar esa arigüeya. Ven, gente, vamos a ver qué es muy bien, bueno, sí. Nada más, sí, caballeros, tercera llamada y mira, come la gente. ¡Aplauden! El que no aplauda, le toca vencete. ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas que les gusta el cotorreo. ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? Está bien, señores, señor, qué bueno que está la pincha aquí tú, señor. Y ya se va a morir, pero mira cómo está de morir. Así es, debe de ser la gente, porque el que se acuente a la risa se le encoge la longaniza. No, buena onda. ¿Quién no le gusta la risa? Amiga, ¿le gusta la risa? Por eso está aquí. Eh, amiga, ¿le gusta la risa? Apá, ¿le gusta la longaniza? Y la tienda, va la tienda en cachito, dice. Mi amor, hola, mi vida. Párate allá, mi amor. Te me pones atrás, te he hecho un pedo, te mato. Eh, es que por favor, acárrenme a su tamagotchi. ¿Qué tal si pasa un accidente, aprendemos con gasolina? Y le digo, ya saben, los tres hicimos un show de fuego, estaba la niña, ¿no? Y ya saben cómo son los niños. Fui, payaso, ¿qué estás haciendo? Mirarte para atrás porque va a hacer fuego. Ah, no, me gusta aquí. ¿Quién sabe cómo le agarra la gasolina que se moja de gasolina? Yo prendí la antorcha a la niña que empieza a correr, prendíla. Así como seis horas. Hasta que la niña cayó. ¿Saben por qué cayó? ¿Por qué? Se le acabó la gasolina. ¿Quién es ese? Vete, 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 vete. Nada más el niño le entendió. Señora, ríase, señora. Mire, si no se vea, se le va a acumular un gas. Que cuando se oye, no se ve, ya sabe cómo al gas. Ey, pedimos que le entiendas al chiste. Aquí son chistes para gente de mente rápida, ¿eh? Ahí tengo un chiste para gente de mente rápida. Este era un viejito, tan viejito, tan viejito, que cuando estaba haciendo el amor, se vino y se fue. Quien le entiende se ría, ¿va? Quien da como si queda. No, chingas, es un viejito. Tú entiendes al chiste. Aquí en risoterapia, como te decimos, vamos a dar horas y tercera llamada. Toda la gente se emociona. Nosotros empezamos con el cotorreo. Pero mire, quítese su cara de... Porque mire, ¿cómo hay gente que nada más viene al show, se para y no sé por qué está así? No vamos a decir como quién. Nada más lo vamos a mirar disimuladamente. Joven, echa la actitud. ¿Qué tiene? Debe la corte, el fan, el extra, su chiquito ya no aprieta, el pajarito ya no canta. Hermano, hermano, vamos a hacer oración, hermano. Por favor, ponme música de oración. Bueno, queridos hermanos, en ese momento, vamos a ir con el jovenazo. Que el jovenazo en ese momento, él no puede aplaudir. Si todos nos dicen, sana, que te sana, tú y tú y mí. En ese momento, joven, usted va a sentir todas las malas fibras, con la conchonada, vamos a curarla. Mira, en ese momento, nosotros los hemos curado, hermano. Ella puede aplaudir. Aplaudir. ¡El aplauso, público bonito, el aplauso! Oigan, yo ya puedo aplaudir. Ahora para que le quiten la mala vida, es todo lo que le pasa en el huevo del poder. No, 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 no. Jóven, échale aquí tú. No, 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 no. Así que se pongan más para acá, vamos a empezar el cotorreo. Los que están ahí atrás, jovenazo, mira. Ay, mira, ese plátano macho. Jovenazo, sé que se pongan la rellita, bienvenido. Los que están ahí a los novios. Hey, aquí era para un petudo. Bienvenida, señora. El planeta será para alguien más alto, maravilloso. Ese chavo me cae bien, siempre lo veo con chavas diferentes. ¿A poco? La otra vez venía con una chava que tenía los pechos como cocos. ¡Grandes, grandes! No, peludos, peludos. No, no, la otra vez. También venía con una chava que era alta y chaparrita. No manches. Sí. Y caminaba así, alta y chaparrita, alta y chaparrita. Hasta parecía que venían de la tienda. Lo veía, se escondía, lo veía, se escondía. Señor, bienvenido, me respeto por usted. ¿Cómo le hace siempre que hay chavas guapas? Chavas lindas, chavas hermosas. No lo usaba, chacarrón, chacarrón. ¿Sabes por venir? Bueno, ¿de dónde vienen? Ya fueron, apenas van. Cállame, a tomar un café o un helado. O sea, con este bochorro. Pero, ¿que sí son? Sí son. Sí son novios, parejas, vecinos, amigos. ¿Qué? A ver tu pedo. A ver, dame tu pedo. Se la dañó y se la dañó. ¡Ay, señorita! ¿Qué pasó? Cálmate, eh. No es cierto, señor. Puro contorreo. Puro contorreo. ¿Se enojó? Pues se enoja, nos vale madre así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mira, vamos a poner música prendida aclarando. De aquí para adelante vamos a ver qué tipo de gente y qué gente le está echando cotorreo. Si todos decimos pasa, pasa. Aplaude, aplaude. Aquí tenemos a la señora interventora que va a estar todo fea y legalidad. Usted, amiga, de aquí hasta que termine, va a ser la que va a checar quién gana. Usted se ve que es, o sea, como el café legal, wey. Eh, va a decidir quién gana para que regalarle esos tenis que pregan. Pero adelante, a los que están sentados ahí en el suelo, párense del suelo. Porque ya ven que en el suelo hay bacterias, ¿no? Y la bacteria busca el hueco. Vamos cuidándose del hueco. Eh, ustedes niñas, suelten el poste. ¿Quién les enseña esas manias? Suelten el poste. Eh, déjenme ver al señor, porque si no ahorita les voy a dar patadas, eh. Se los enfermen, eh. Eh, eh. Eh, eh. Presímanos. Damas y caballeros. Los acróbatas del circo. Directamente. Traídos de allá para acá. Esto me recuerda ayer. A mí también. A mi mierda. Y de aquí para allá. Señoras y señores. A medio metro. Mira, medio metro. A ver, a ver, a ver. Damas y caballeros. Hijo, ya te dijimos que no te salgas de la caja. Regresa de la caja. Métete de la caja. Coi, coi. Ahí metete. Y se va a meter. Damas y caballeros. Los acróbatas del circo. Señores y señores. Obsérvanlos. Pierna. Muslo. Nalga. Pantorrilla. Todo eso les hace falta. Mira, ya está tronando la lámina. Damas y caballeros. Ellos son. El dúo y dueto de los hermanos. Bernáculo. Uno es Berna. Y el otro ya tronó. Escucha, escucha. Damas y caballeros. Ellos son. No disparen. Soy del pueblo. Ay! No, 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 no. Va, no, no, no. Era, era, era. Ya, 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 ya. Ahora si, ahora si. Pon el numero, pon el numero. Ah. Sí, señores y señores. Amos y caballeros. directamente desde atrás del muro y el putazo, los dos putazos del otro lado ellos presentan a Croacia y lo hacen así, ponle la música DJ vamos allá con las palmas, venga todos, todos el que no aplauda mucho me está en el el que no aplauda eso se llama el aborto yo también traigo mi pareja ponle música vente, vente ayúdale, ayúdale pánico escénico es que igual entre chaparro nos entendemos se que el corre igual que el subele monstruo más difícil más difícil, subele monstruo y todos con las palmas todos con las palmas ya 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 me mareé ah bueno ahí te va ahora se desmarean señores señores esto es el avión de Jamie Rivera y a pánate no pasa nada ahora se llama el avión de Juan Gabriel porque fue qué putazo subele monstruo más difícil más difícil ya vamos más difícil échale la música dj aguanta espérate manito si cierrela señora porque ya se quito la camina y este güey entra el perro y se chinga el hueso ciérrela no sabes qué trabaja ahí con los bomberos trabaja con los bomberos ahí lavando mangueras por dentro bomberos también así hablo los jueves estoy ensayando para la otra semana pentejo cachete mijo ya párate mijo venidos los bomberos apagan las llamas ahora sí en lo que hay que ver arreglen el pelo y ya saben hacer eso de desatazos ahora fui yo güey vamos nada yo no quiero hacer lo que hicimos anoche no lo voy a hacer no lo sigo está bajando dale papi dale órale muévete agarras entras corre yo te agarro te aviento giras está disparado la gente aplaude va va ¿entendiste? échale la música allá vamos ahora sí vamos a ver ahora sí en el momento mucha atención habilidad estresa resistencia ellos van a hacer un salto de tribo mucha atención mucha atención aquí en delante aquí me gusta el suelo dice que de ese lado no está muy firme así que señores atención vamos a ver acá estorba la luz aquí dice que estorba la luz ahora sí en este momento el consejero una dos unica mediana qué te dije qué te dije qué te dije de aquí qué te dije de la edad por eso qué te dije qué te dije ah ah váyate tú ah 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 qué te dije pues qué me dijiste qué te dije ya me dijiste por eso güey qué te dije que ya se me olvidó qué te dije qué te dije qué te dije qué te dije ahí está no me quieras va a ir se me mates me vale ah oh oh ah no mamen me tome mi forma profesional el es el ps si le sale todo el público le pide otra mucha atención vamos y caballeros el psiquiui ¡Atención! ¡Saltos de estribos! ¡Y el aplauso! ¡Aquí no te sale! ¡Sí 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 te sale! ¡Atención! ¡Atención! ¡Él lo hace así! ¡Atención! ¡Cuéntame dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Saltos de estribos! ¡Saltos de estribos! ¡Señor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí se caen! ¡Cállate! ¡Si no me sale! ¡Ahora lo voy a hacer yo solo! ¡Y el solo dice! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Los manos de este lado, hágase tantito para allá! ¡Los dejad un ratito para acá! Mi amor, tantito para allá para que tú da cuérrez! ¡Hágase para allá y hágase para acá! porque si pasa un accidente vamos a tener que llamar a los panderos mira él se está amarrando esos tenis así como lo ves de Yanis por patrocinador oficial y mira esto para que van que esos tenis resisten de todo, él va a agarrar vuelos de ese lado, va a venir, se va a aventar un salto mortal, nadie se tiene que atravesar, así que señores atención, esto es peligroso señoras y señores mira, voy a agarrar vuelos voy a venir corriendo, tres saltos mortales la gente cuenta y aplaude y me piden otra a huevo a huevo ya, ya, ya ya, ya, ya voy a agarrar vuelos para que me salga señoras y señores que cuente fuerte hasta para allá Juan Diego ahorita se atraviesa ahora si él viene corriendo le agarrar vuelos señoras y señores número peligroso para todos usted se pende pinche cabeza de algodón cuando Tena lo dijo así matenlo en serio su mamá quería que me los iran ahora todos cuente de tres para que escuche hasta allá todos cuentan tres y dice una, dos, tres y ve cómo lo hace ahí viene corriendo señoras y señores navas y caballeros el hombre es el acrobata del circo el hombre más sorprendente mira cómo lo hace tres saltos mortales eh, a Chile no se oye nada hasta allá que cuente fuerte mira allá menos hasta donde estaba Ramás y ahí, ahí, ahí te quedas ahí te quedas ahí güey o bueno, a ver un poco más un poco más señoras y señores vamos caballeros santo mortales se lo hace y les gusta todos decir y tal y él hace otra allá va todos contamos y dice una dos eh nadie cuenta fuerte toma cuenta yo voy a llegar así ay 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 pues mamá no así 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 que llega una camioneta blanca con símbolo morado que le meten a una putiza que nos llevan eran los del teletón señoras y señores y luego nos corrieron que para que retrasábamos el grupo ¿qué pasa? se olvida la cara señoras y señores el número mortal si le sale toda la gente grita otra y hacemos otra allá va el es el team todos cuentan tres y dice una dos tres y eso no va hace tres altos mortales me estorba me estorba qué señora me estorba qué chica qué mira no mames no mames no mames no mames mira quién soy te conozco ¿quién soy? hasta que pusieron tu monumento de Hemiciclo a Juárez no mames por eso ahora presentame como el Benny acróbata no ya no eres el Benny ahora ya no eres el cochiloco es que ya estoy gordo no te lo puedo hacer acrobato porque está gordo ahí va señores y señores número peligroso si nos dan el aplauso él corre y lo hace todos contamos y dice una dos tres se viene corriendo señores y señores tres saltos mortales uno dos y y y y y y Otra, otra, otra! Mira el fuego más abajo, mira, mira! ¡Va otra, güey! ¡No muevas las patas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me muero que a los bambéros! ¡Va! ¡Va! Bueno, lo voy a hacer, pero necesito cuatro chavos para que se acuenten y los saltemos! ¡No mames! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Y luego ni quiero pasar! ¡Va! ¡Puede ganar los tenis! ¡Va! ¡Pero pasan los tenis, güey! ¡Primero para enseñarles, güey! ¡No mames! ¡El que pase y se quiera morir, güey! ¡Se va a ir con tenis nuevos! ¡Sin pedo, güey! ¡Sin pedo! ¡Así que mira! ¡Ahí están los tenis! ¡Son unos Travis Scott, güey! ¡O sea, güey! ¡De esos que no te querías tomar cuando era niño! ¡Ya ves que te decían! ¡Tómate el Scott, güey! ¡Ese, ese! ¡Esa no es, güey! ¡Pero mira! ¡Checa los tenis de nuestro patrocinador! ¡Yair Sport! ¡El aplauso para Yair! ¡Que mira! ¡En este momento! ¡Él va a regalar estos tenis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues así me sale! ¡Ay! ¡A poco tú sí muy perrunchona! ¡Hue! 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 Mira, hay otra gente que dirá, yo, nomás está así, nomás está así. No decimos quién. Lo vamos a ver disimuladamente. ¿Qué pasa, señor? Mira, el señor trae la actitud, creo que tiene problemas, no tiene dinero, se perdió con su esposa, no tiene trabajo, no tiene dinero, su pajarito ya no paga. Echale acá en la sombría, el señor trae la actitud, ya, está ahí en el poste, está aquí en la Guadalupe. Entonces no muevan los de perfecto, no se manejan. Gracias, gracias. Ahí está, ahí está, échale el monstruo. Yo me río de todos porque así hay que ser, güey. Va, entonces, cuatro, ¿verdad, güey? Mamado. Cuatro, mamado, pues órale, güey, échale ganas, güey. Estos tenis son los que se van a ganar, ¿verdad? Aquí en el centro, avenida Juárez, tu hija, güey. Jálense, banda, quieren tenis gratis, jálense. Necesitamos otro, güey. Este, ¿quieres concursar, güey, pa? A huevo, mamito. Ah, ya está, tenemos dos. Mira, güey. Ah, carita de pichi grandote. A huevo. Ah, va, güey. Este, güey. Ah, güey. Ya son cinco, güey. Ah, no mames, chingos. No mames, ya saben, no tiene chingos todos los nanoninos. No, no, mames, no, mames. Mira, no, mames, este, güey, me cae chingón porque le hablo al chile. Ah, irá, irá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis quieren morir por los hinchis tenis, no mames. Calma, malones, güey. Y además, si no le queda, los pueden ir a cambiar por otro modelo o número. Ah, huevo. O sea, necesitamos otro, güey. ¿Quién participar, güey? Ah, güey. Ah, güey. Ah, también el ronadinho, también el ronadinho. Venga, tu círculo, güey, eso, güey. Sí, 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 sí. Ya tenemos, ¿de dónde vienes tú, papi? De Venezuela, papi, ya tú sabes. Acá con todo el flow, papi, ya tú sabes. Ya tú sabes, papi, ya tú sabes, papi. Acá con todo el flow, ya tú sabes. Y si no sabes, pues, vas a chingar preguntas. De Venezuela, de Venezuela. Una clave, de Venezuela. Y si no matamos uno, matamos dos. El otro, güey. Vente, güey. Ah, güey. Mira, son unos Travis, carnal, del siete y medio. Tú, mamá, me si te quedan, güey. Vente y garrocha, ven, güey. Camán, carnal, vente. Viste, chagui, vente pa' acá, cuéntame. Ay, una basurota, güey. Es que ni le digo basura. Vente. Mira, este güey es de Venezuela, pero este es moderno, güey. No tiene sangre, pero tiene frenos, mira. Ya está. Hablan español, me imagino, ¿verdad? Inglés, español, chino, francés, alemán, portugués. Cualquiera. ¿Empezabas en español, Carmen? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, no mames, güey. Tú también, ¿verdad, güey? Tú también, güey. Tú también. Pues para qué, ¿verdad, güey? ¿Tú también eres moreno? De Veracruz. Ah, güey, papi, bienvenido. Solo Veracruz es bello. Solo. Sin gente, solo, solo. Arriba, Veracruz. Porque abajo te inunda. Ay, de Veracruz. Ah, vamos a entrevistarlos desde acá, irá. Irá, güey. Este, güey, tenebrío. Si se gana el hotelis, también le regalamos un brasier. Ah, sí, sí. Ay, ay, ay. Güey, güey. ¿Cómo te llamas, güey? Coño. Coño, ¿de dónde vienes, Carmen? Iztapalapa. Iztapalapa, le manda a todos. Puedo, mamá. No, no, mamá. Güey, no, mamá. La otra, güey. Son un realtero de Iztapalapa. Ajá. Vinieron 15 güeyes de Iztapalapa. Se chingaron el edificio. No, mamá. Tomá, dejaron una bolsa negra y su frente popular para el disco. De Iztapalapa, ¿Carmel? ¿Tú? Del centro. Del centro. Todos somos del centro, güey. ¿De qué parte está el salto del agua por acá? ¿De balderas? De balderas, a huevos. ¿Carmel? ¿Con una morelos? ¿De a morelos? A huevos, a morelos. Ya tú sabes, patio. Acá tenemos de la morelos. Pura espectativa, papi. Vamos a hacernos Power Rangers. Poderes, actívense. ¿Carmel? Este. Oye, tú te voy a darles a tu viejo, te juro. Hijo. ¿Hora quieres? Güey. Güey. Ay, güey. Así va. Ay, qué. Eso estaba ahí de libre. Me acuerda. Mira, güey. Nosotros dejamos las monas porque un chango nos violó, güey. No, no. Nah, nosotros, este, pues ya dejamos las drogas. Ajá. No más que no me acuerdo de dónde. ¿Carmel? ¿De dónde vende tu papi? Iztapalapa. Iztapalapa. Ay, güey. Este güey roba por, este, robas por asalto por metro, bachete. ¿Carmel? A Veracruz. ¿Papi? Puebla. De Puebla. Puebla, carmel. ¿Qué siento que en Puebla no quieren a los chilangos? Está acabando de romper tu madre. ¿Carmel? ¿De dónde eres, papi? De Tultislan. De Tultislan. A huevo. Pura gente explosiva. Ya, se nos hagan. Venezuela y Venezuela. ¿Cómo te llamas tú, carmel? Jorge. ¿Y tú? Brian. Brian. A huevo, yo soy la brisa. Aquí, por favor. No, 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 güey. No, no, güey. La otra vez que me manda un chuelvo así, güey. Y la otra vez que me manda un chuelvo así, güey. Y la otra vez que me manda un chuelvo así, güey. Y la otra vez que me manda un chuelvo así, güey. Cawcito. Y yo le digo, pues, qué peto. Y mi mamá dice, ¿Sabes por qué? La chuelvo así, güey. Y yo le digo, no. Sí, porque así no vemos nada. Pero no, no, no. No, no, no. Hijo, hazte para atrás, mi amor. Me ha hecho un pedo, te mato. Hazte para atrás. Ya, mi amor. Ya te hablamos. ¡Córreme, hija! ¡Fáltale! Ya está, güey. ¡Vántalo, mamá! ¡Denle una vuelta, por favor! pero no al parque al pescuezo para que ella se aplaste ya tenemos a toda la banda, recuerden que tienen que echar aquí la calificación, actitud decisión y que llegue al final unos tenis o unos, o malón los más bendecos de banda es llevar una despensa de López Obrador, puro chile vale va grito de guerra yo, 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 yo hasta que yo te diga ya yo, yo, yo yo, yo yo, yo, yo yo, yo eso es bien eso es finir eh, eh, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya primera ronda para la clasificación de este pedo ah, ya aquí solo sale uno papi chulo mira como a la gente le gusta que traigamos el flow y acá el movimiento Venezuela trae el flow, ya tú sabes papi Entonces, vamos a hacer algo, güey, vamos a bailar, güey, ¿no? Pero mira, mira, aguanta, pa' que se ponga difícil, güey, ¿no? Vamos a bailar de esta manera. Yo voy a inventar un paso, por así, mira, pon la música, este, este, chango, pon la música. Ándale, carnal, apúrate, yo te voy a regresar a vender mi vestido, peteja, apúrate. No me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero. Entonces, con esa, con esa, mi pedo. Yo empiezo así, ah, fijaste pa' atrás, ya por qué dije, no más, no más. A ver, así, ahí sale el DJ. Agustado porque los últimos va a ser el pedo, ¿eh? Yo voy a poner un paso, entonces, empezamos así, ¿no? Por decir. Entonces, yo le hice un movimiento, tú vas a hacer mi movimiento más tu movimiento, inventas un paso, y luego tú vas a hacer mi movimiento más tu movimiento, más tu movimiento, y tú, güey, ponte chingón porque es de memoria, si más rato vas a estar en la pichicama como el Vicente del Pedrito, puta madre, yo me hubiera agarrado los dedos, ya que sé, abusado, sé, güey, porque la historia va larga hasta acá, güey, el que sea pendeje, se va saliendo, sí, sí que, ay, ya perdí, no, nada, aquí el que gane chingón y el que no, pura riatata, ah, vale, vale, ya está, ay, su cunito, eh, verdad. Vale, entonces, empezamos, allá va, hijas, no vamos a regalar tacos al pastor, ya está, chiquita, nada. Maldito, esto es la música. Vas tú, vas tú, déjale, déjale, déjale. Otro, otro, el tuyo, el tuyo. Como dice Telmex, llama más temprano Arnal, pasa a tu lugar chiquito, cuídate mucho Te llevas un beso en el yotopo Seguimos, seguimos, seguimos Como quedó aquí, ahora tú vas a empezar el ritmo Y empiezas a girar para caer abusados Ahí va, eh El tuyo, el tuyo, mata el tuyo La moremos, la moremos de rifa, mira Calla mamá, te canta, ya se Tienes cadenes, a ver güey, mira Hazle así, hazle así, hazle así Hazle así, hazle así güey Sí, sacude la cabeza así Tú solo sacude la cabeza ¿Sacude la cabeza? Ya te desapendejaste esto ¿Qué más, muchachos? ¿Quieres que hacer los pasos de estos güey? Más un paso güey Pasa a tu lugar, bicho y flaco Ay, bicho y flaco, cara de pito, caes gordo Iniciamos contigo, morenazo Así eres o te lo engraso Échale, otra Pero, pero, ponle otra güey Ponle algo más prendido Ponte esa es la que dice Esa, esa mueve México Ahí va, échale la música Ahí va Échale otro ritmo Ponle algo macho, más prendido Ahí vamos ¿Dónde se quedó con el moreno, ah? Vas tú Te toca el que tiene la mirada formográfica Te toca, diga El que se quita los dedos y ve pura rillata Los últimos cuatro vamos a hacer otra dinámica Ya más, dos, cuatro, seis Ya más, dos eliminados Y nosotros le hacemos otra dinámica Para que se ponga chido Échale la música Ahí vamos Nos empezamos contigo, Gopi Le toca, le toca No, mames Uno más Y nos vamos a la final A ver qué enseñaron los tenis Ahí va, ahí va Ponle otro ritmo, pa Otro ritmo, otro ritmo Ahí va, se sienten el nerviosismo Grandes reglos Se sienten el nerviosismo Porque el que gane Se va a llevar los tenis El que no Una sala de muebles con trozo Ah, queremos Queremos de lo que preparan la música Queremos agradecer muy especial A nuestro amigo patrocinador Este, Jair Esporo Aquí está presente Él es el que, este Un aplauso para mi hermano Porque Mira, le está apostando acá Al contorreo Entonces Entonces, este Pues poca gente agarra Y dice Vamos con los de la calle A apostarle Y a ponerle acá Empeño con ellos Y este carnal Se sumó al equipo De los más virales Y dijo Yo me pongo en la camiseta Yo también le entro al cotorreo Y aquí está Respondiendo como todo buen patrocinador El aplauso para mi carnal El aplauso Todo fin de semana Vamos a estar regalando tenis Aquí con los virales El show Para que vengan Se diviertan Es para toda la familia No nada más Es para adultos Es para toda la familia Bueno, regalamos unos Este, Bad Bunny Edición especial Así los entregué En serio La abuelita Se los ganó una abuelita Y la abuelita Otra se fue En la casa Se sufre A ver Empezó el rosario Porque reza La abuelita Y empieza Hoy se reza Hoy se lanza Hoy se canta Alabanzas Si Dios lo permite Por favor Entonces Queremos agradecer El aplauso Por mi carnal Y aplauso El aplauso Y nos vamos a seguir En la casa Se la saben Suscríbanse a las páginas Y visiten el Mercado 23 El último Ahora sí Ponte otra rola Más chingona Carnal Perrona орд Ya 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 Mira Ya Lo difícil Este era Messi Y ponene el ruido El puesto 비ada ¿Fuebe su paso? Tururutu Tururutu Le hizo Tururutu Trurutu para este primer chaval se lo mostró échale, échale bien ahí va llego en la carnita llego en la carnita cosas pescitas llego en los tales ese chichi échale ese chichi el chico que le dije mucha chichi vale madre es que tienes más chichi que mi vieja no te vayas un beso que sea beso se le caliente te fofote ahora si, ya vimos ahora que a estos compayas no le vamos a ganar a puchimare ahora vamos a ser resistencia de fuerza nosotros estamos locos agarra 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 papá esta mal uy aulala mas pichipulohueso ve yo tambien perro yo tambien mas perro patrocinador oficial esta 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 que dice cheto caite señora mira vente wey México se tienen que rifar carnal vamos a hacer un concurso acá es la resistencia a la fuerza vamos a estar así mira los cuatro van a estar así ven wey aquí ponte a quien para plancha ponte en plancha no mames como? no de burro de plancha asi viendo hacia mi pontejo no asi pico asi pico es que ya no puedo porque estoy gordo al revés viendo de frente viendo de frente asi donde desde lo que se trata es de tirar algo complicante mas o menos yo le narro papi no te preocupes ahora si damas y caballeros ese es resistencia de lagartijas mucha atencion señores empieza asi estos se tienen que tirar ellos asi con las manos y el aplauso para motivarlos mucha atencion mucha atencion atencion esta es fuerza esta es facilidad y el se cayo porque esta muerto 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 el que no las te pude el que no los cuatro acá venganse para acá los cuatro acá yo tambien le entro yo tambien le entro yo tambien le entro comanse todos entonces tu ponte aqui papi aqui asi asi pon las rodillas abajo para que ahorita hasta que yo te diga tu vas aca Venezuela tu aca Mexico tu aca Mexico Venezuela es para ahi wey esto aca wey esto aca esto aca ahora si mira mira el cacheton ya lo empezaron a agarrar entre dos mira ahora es de tres mira tiene que ser en plancha tiene que ser en plancha tiene que ser en plancha Francha Francha nadie se ha caido 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 México oye wey levántalo y se juega se murio la chica no no me pende esta bien esta bien esta bien esta bien pendejo no eh te latimaste papacito nada todo bien papi chulo que viene morenazón ay ya no manches no manches no manches no manches quedan estos dos wey venganse paca papi chulos eh 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 muchas gracias por gracias por divertirte gracias por sonreir por este por este por venir a nuestro país que está bien bonito te gusta médico más te vale porque no hay 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 pero bueno gracias por participar hermanos gracias un aplauso para venezuela aplauso para venezuela aplauso para venezuela aplauso viene la final viene la final la entrega de los tenis quedó en México aza el otro micrófono ¿qué vas a hacer hoy? pues pasale el microphone queremos escuchar wey no ves como te la pinche pete que chismosa wey alo contesté el vino wey ay para que no te, para que no la caques ¿qué haces? ¿estás segura? ¿estás segura? ok wey yo también tengo que trabgar ¿vale? de mercado a rato bye nos vemos beso wey beso fijo wey fíjate ¡Ajá, jajaja! Escúchate los oídos, pendejos, los oídos. Tú haces los oídos del casco, de todo, de la pasada. ¡Ay, su chú! ¡Y tus oídos, pendejos! No, 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 no. Eso papi chula, ahí te quedabas ahí hasta que... Ay, mana, ya sabes, hablas con tu novio, eh. El chava raba la papaya. Contesta, chingarambar, contesta. Bueno. Bueno. ¿Qué traza, mamita chula? ¿Qué traza, mamita chula? ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué traza, mamita? ¿Nos vemos desde el centro o qué? Ya, 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 ya. Mira, la otra está derramando mayonesa, desgraciado. Espérate, pabia, no, fíjate ahí. No tienes que ir todavía a salir acá, ese vato se tiene que poner guapo. Ya sabes, papi, cuando te miras al espejo, coquetón, y sales para la calle, viendo para allá, imagínate que el gordito es el espejo. ¿Qué traza? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora tú, mamá, arréglate rapidín, así. Porque las chicas, ya sabes, cuando es de chinga, está en chinga. Peinados, hasta se van peinando, pintando, vámonos a la chingada. Aquí ya sabes algo, porque el marido, el marido. Échale, échale. ¡Órale! Arréglate, mija. Ahí, ahí, conversen, conversen, a ver qué se dicen, porque no se han visto en mil años. Ahí sale, échale. Pues no sé, pente para algo. ¿Quieres ir a tomar un café? Ya comiense. ¡Ay, ay, ay! ¡Café! ¡Mira! ¡Mira, chavache! Sí, vamos a donde quieras. Vamos a comer. ¡A comernos! No, tú te lo quedas, tú te lo quedas. Ya sabes, carnal, ahí empieza todo el pinche desmadre, güey. Date una vuelta como si fueras caminando normal. ¡Ay, ya está temblando este pendejo, taipo! Eso, carnal, ahí despacio. Se encuentran de frente, güey, de frente. Ah, su pinche madre. No, mami, ya vale un mare. ¡Elojado, cara, pues ya vas a contarte con tu noña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Ay, sí me meto, güey! ¡Sí me meto! Porque imagínate cuál es esa reacción de que vas a ver a alguien con tu novia y... ¡Ja, ja! ¡Pillos! ¡Protillos! ¿Qué vas a hacer? ¡Es más machipa que fue el de macho alfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Por eso, carnal, como veas, eh! ¡Aquí te van a morir el tema! ¡Ya te lo canto! ¡Qué! ¡Aquí está reclamado, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pierdo! ¡Venga, dale, dale! ¡Dime, dime, dime! ¡Termina, termina! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Están diciendo que te van a caer en la casa! ¡¿Qué? ¡Arriba! ¡¿Qué estás haciendo aquí? ¡¿Qué sigas con este vato?! ¡Dale, dale, con este puto! ¡Qué peso! ¡No, recio, carnal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me meto? ¡Vale! ¡Sí, bueno, mi madre! ¡Vale, ya me voy! que no me madre, va, va ahí terminas como quieras si no te han servido esto sabes que? hasta que llega tu vato venga, 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 venga a ver, matame a mi, matame a mi no, matame a mi matame a mi, a ver si pum, 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 pum ay yo voy a morir muere el pendejo pum, 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 pum pum, pum, pum así la mata pendejo, ya te lo maté, ahora sigue otra vez pum, pum, pum vale, aleluya señor mátalo bien porque está vivo de aquí pum, pum, pum entra tú chica la madre ay papá corre pendejo, te va a agarrar las bolas uy el micrómono pendeja ay 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 ay, ay 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 av aag lowers ah también dale beso dale beso al pesto ¡Dáganlo cierto! ¡El aplauso para ellos! La laña me hicieron cagarme de la risa, wey, no mami. Manas, muchas gracias. Te damos tus chetas, man. Te amo. I love you too pedoro demais. Un aplauso para nuestra amiga que también le echó a calzón con Malona. ¿Qué es eso? Un regalito para nuestra amiga que también le estuvo echando un aplauso para ella. Ahí se van toda nuestra quincena. ¡Gracias! Ahí está. ¡Ahí, caballeros! ¡Van a dar un paso al frente! Aquí la gente y nuestro patrocinador también va a elegir quién se los lleva legal, legal, legal. ¡Dan un paso al frente cuando los nombremos! Y la gente le aplaude, se emociona el chiste que queremos ver el volumen del aplauso. ¡Aplausos para el novio! ¡Adelante, por favor! ¡Va, va, 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 va! ¡Aplausos para el marido! ¡Todo esto, papi! ¡No tiene esto! ¡Ay! ¿Patrocinador, jovenazo? ¿Qué opina usted? ¿Otra vez? ¡Aplausos para el número uno! ¡Bravo! 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 ¡La recompensa por ser Sancho! ¡La recompensa por ser Sancho! ¡Ay! ¿Usted qué le creo, pelo? ¡Pero! ¡Usted, auténtate! ¡Es como literal! ¡Usted, donde quiera se mete! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Papachulo! ¡Papachulo! ¡Le vamos a hacer! ¡Primero que nada! ¡Pues la entrega del regalo oficial de nuestro patrocinador! ¡Le echo ganas! ¡Muchas gracias por seguirle echando cotoneo con nosotros! ¡Y mira! ¡Bravo! ¡Saludos de amigos de banda! ¡Porque llegaron al final los dos, papi chulo! ¡Eso! ¡Papachulo! ¿Ya pasó? ¡Papachulo! ¡No te vas con las manos vacías, papi chulo! ¡Ay, mi Dios! ¡No olvides un brazo! ¡Suscríbete!